Hola que tal amigos, soy Verónica Leal, bienvenidos a nuestro espacio de visita con Verónica Leal y desde aquí, desde nuestro closet, desde lo más íntimo, todos nuestros atuendos para nuestras presentaciones porque ustedes lo pidieron. Suscríbanse, acompáñenos. Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube y a este espacio que se llama de visita con Verónica Leal. Ahora si nos pusimos bien íntimos, digo súper súper íntimos porque estamos en la mitad de mi closet, la cámara está en la otra mitad que no quiero que ustedes vean por ahorita, por ahorita estamos aquí y aunque no soy muy ordenada en cuanto a mis atuendos, a la ropa que me pongo, no soy así como que de colores, todo negro, todo rojo, esa es mi hermana Mayra. Usted entra al closet de Mayra y dice, súper guau, parece que está en una tienda, se cuenta que todo va hasta de tamaños y colores y de sabores y todo el rollo. Yo no, yo tengo un poquito más revuelto todo, un poquito nada más, como pueden ver. Pero si hay algo que me preguntan muchísimo las chavas que nos van siguiendo por aquí por nuestras redes sociales y por los lugares a donde vamos, es dónde consigo la ropa, cómo la combino, cuánto tiempo tengo con ella. Yo no soy de andar juntando ropa desde hace 40 años, pero sí hay cositas que valoro mucho y que tienen, pues las mujeres me van a entender, más valor sentimental que en realidad te quede, no tratas de poner y ya no entra. Pero ahí lo tienes porque pues tiene un valor sentimental. Por ejemplo, esta chamarra me la hizo mi hermana Giovanna y le puso mi, como me dicen a mi Beri, no sé cuánto sepan por ahí, por allá por afuera que a mí me dicen Beri. Entonces, Giovannita me hizo esta chaqueta, ella le agregó lo de la coronita, ella le agregó absolutamente todo. Entonces, se me hace un muy bonito detalle. No la uso mucho porque no soy de mucha chamarra, de mucha chaqueta, pero ella me la hizo con todo su amor y todo su cariño. Entonces, pues la valoro bastante por eso, porque Giovannita la hizo con sus propias manos. Pero bueno, vámonos a lo bueno, que es los vestidos que utilizo para cantar. Si estoy en eventos más tranquilos de iglesia, de congresos, de mujeres, procuro usar cosas como estas, que no son tan pesadas, pero que a la misma vez se ven un poco floreclórico, algo así se dice. Que se ven más mexicanas, que se ven más de nuestro país, entonces, pero a la misma vez trato de llevar cosas que las puedo combinar. Por ejemplo, tengo esta otra falda que también, si se fija, es más o menos del mismo estilo, pero pues ya es más ancha, digo, para que no me regañen tanto. Y también lo que hago es llevar algo más o menos así, más neutral, que me lo puedo poner, por ejemplo, con la pura blusita, si se fija. ¿Ve? La blusa. Y aquí ya llevo cosas muy combinables todas para tres, cuatro días. Si se fija, salgo del apuro muy fácil, y más con los zapatos esos que les enseñamos en el programa pasado, que por ahí lo puede ver, si se queda aquí en nuestro canal de YouTube y va viendo los videos que vamos subiendo. De repente también soy muy dada, no soy de muchas de usar cuando estoy ministrando, en la calle ya es otra cosa, pero cuando estoy ministrando soy más de, mi mamá me dijo, hijita, póngase cosas más que fluyan, ¿ok? No tanto apretamiento. Entonces trato de llevar cosas que no pesen, que no pesen mucho, porque en las maletas, pues yo prefiero llevar discos y prefiero llevar libros, y la ropa muchas veces pues pesa bastante. Entonces trato de llevar cosas muy ligeritas para que no pesen tanto en la maleta. Pero cuando me llegan a pedir cosas muy mexicanas, cuando me dicen, hermana queremos que traiga su vestido mexicano, ahí sí tengo que pagar extra para las maletas, porque esto pesa mucho, pesa demasiado. Entonces a veces tengo que llevar una maleta o dos extras, nada más para poder ponerme esto, y usar la clerolina también, la que va debajo, la que lo va esponjando. Eso es muy pesado, muy frustrante, porque a veces me ha tocado que las maletas que llevo llueven y se mojan cuando están transfiriendo una maleta de un avión a otro avión. Pero hay cosas súper típicas que me encanta usar. Esta me la regalaron en Oaxaca. Esta viene, no, de Chiapas, perdón. Viene de Chiapas, esta viene de Chiapas. Y me la regalaron así como que yo tenía que, haga de cuenta que era una tela, y yo tenía que moverle ahí y acomodarle, ¿no? Entonces, una amiga mía que es de mis mejores amigas de Chihuahua, mi dianita hermosa, me la arregló y me dijo, mira, para que no batalles, te le voy a poner tu elástico y a gusto. Con eso sales del apuro. Perdón, perdón, perdón. Este, y a la gente le ha gustado bastante porque me lo pongo con botines. Unos botines que les enseñé en el otro programa. Me lo pongo con botines, me lo pongo con chamarras. Tengo chamarras que también me sacan mucho del apuro a la hora de ministrar. Que son más o menos así como estas. Se ven muy mexicanotas y no lo son. Esta es una de las tiendas que se llama BCBG, que es una de mis favoritas. O sea, no son atuendos mexicanos 100%, pero yo ya sé más o menos lo que... Y esto con cualquier falda blanca o negra, sea ancha, sea currita, sea corta, sea larga, te saca de muchos apuros a la hora de ministrar. Esto que están viendo por aquí es lo que usé en el video más reciente de allá en Saltillo y también es de BCBG. Y esto toda la gente pensaba que era de México. Y yo les decía, no, no, no. Este no lo compré en México, lo compré en una tienda americana. Pero, si quieren ver lo que compramos en México, sí se ve bien mexicanote. ¿Cómo la ven? Miren. Súper mexicano. Hasta con los puños, muy mexicanotes. Aunque esto, como pueden ver, está un poco corto. Lo que hago es que me pongo una falda abajo. Una falda amplia, negra, que tengo por ahí. No sé por dónde andé ahorita, pero bueno, sí. O, o, a ver, no, esta no. Una, esta tampoco. Pero procuro ponerme algo debajo para poder usarlo. Y muchas veces ni así, porque como no tiene acá, de repente ya me dicen, no, pues nada más por eso no lo puedes usar. Pero en otros eventos, pues sí. En otros eventos menos conservadores, sí, sí me los he puesto. Ahora, ahí les va. Esto lo compré. ¿Dónde lo consigo? Esto lo consigo en una ciudad que es de mis consentidas. Se llama San Miguel de Allende. Por allá, por León, Guanajuato, por Guanajuato. Hay una tienda que se llama Sindashi. Que se dedica a todo lo que tiene que ver con el arte mexicano. Esto es de lo más, aunque no lo crean, de lo más sencillo. Porque pintan hasta leones, tígeres, dragones y cosas que no puedo usar en la iglesia. Pero tienen un talentazo para hacer cosas. Chéquense este, que es como un pavo real. Y esta es una, es como una capa. Si se fijan. Pero no está bordada, nada más está pintada. Por ahí les voy a mostrar, creo que el vestido está por aquí también. El vestido sí tiene un poquito de bordado encima, si lo pueden ver. Lo sí se aprecia. La falda no, pero acá arriba sí. Está bordado. Y por ahí tengo un vestido que fue el que usé en el video de Lea, la menos querida. El video que grabamos en Rosarito, Baja California. Ese vestido también tiene puros pájaros, creo, azules. Y todo el vestido está completamente bordado. Esto lo compré, esto lo consigues en Sindashi de San Miguel de Allende. Y creo que por acá en Monterrey también ya vieron una tienda. Abrieron otra en Dubai, por si vas para allá. Allá también abrieron una tienda. Esto es también de la BCBG. Es más como para el video de Betsabet. Creo que fue en el que lo utilizamos. Y hay una tienda que creo que se llama Arte en Manta, si no mal recuerdo. Arte en Manta o Manta en Arte, algo así. Pero ellos están en Morelia, Michoacán, en el centro de la ciudad. Y ellos todo lo que venden tiene que ver con manta y pintura. Entonces, estos fueron de los primeros que empecé a usar. Que fueron el corset y la falda. Pero todo eso está pintado a mano. También hay otros que, aparte de estar pintados, están como que bordados. Si se pueden ver, tienen las florecitas ya agregadas en el corset y en la falda. Y bueno, esto es así como que un tamaño le queda a todos. Son de los que se amarran por detrás. Y de estos sí tengo un montón. De esos tengo desde flores. No me lo van a creer. Hasta platos. Tengo unos platitos por aquí. No sé cómo va a caer aquí el... Oye. Y ahí va caminando Verónica. Y ahí viene Verónica. Y ahí va Verónica. Con los platos. Y con... Creo que tienen un nombre. Esos platones que los tienen ahí en la entrada de Morelia. Son unas mujeres que están deteniendo unos platones así grandototes. Mi papá me dijo cómo se llamaba, pero se me fue la onda. Y ahorita no me acuerdo. Y de repente también tengo cosas un poco más sencillas. Pero que también están pintadas a mano. Esta me lo regalaron en Veracruz. Esto viene de Veracruz con mi amiga Ros. Desde Veracruz. Y qué más tengo. Tengo alcatraces que son mis flores favoritas. Las alcatraces y las mariposas de Morelia que son, si no mal recuerdo, son las monarca. Estas son... Este fue el vestido que usé para el video cuando grabamos el alfarero con Alex Campos. Allá en la iglesia del hermano Dante Gebel. Por allá estábamos. Este fue el vestido que usé para ese evento. Precioso, por cierto. Y este es el de las alcatraces. Es uno de mis favoritos. Este me encanta. Aunque cuando ya tomas foto, pues ya como que se pierde la flor con lo blanco. Pero en vivo está muy padre. Y ahora les voy a mostrar algo que traté de hacer. Este es un fallido intento de parte mía. Esta fui yo, la que pintó eso azul. Compré la falda así y luego dije, bueno, voy a ver qué tan talentosa soy. A ver si me puedo dedicar a este rollo de pintar vestidos. Pero creo que me salió muy mal. En lugar de parecer vestido mexicano, parece vestido griego. Entonces, no. Me dijeron, mejor síguele cantando, mi hijita. Y tengo este que trae... Pues, ¿cómo se diría esto? Hay uno que trae nopales. Pero miren este mezquite ahí con los nopales. Está hermosísimo. Y para estos vestidos, lo que hago es que... Utilizo un solo corset. O tengo dos diferentes. Que puedo... Me los puedo poner con uno y con otro. Aparte, tengo también los saquitos. Traigo como unos boleritos. Ni crean que ando ahí enseñando brazo a la hora de cantar. Me pongo muy nerviosa. Y... Ay, tienen que ver este. Creo que este no se los mostré. Este está precioso. Este lo usé en Tulsa. Este también trae nopales. Pero si se fijan, el corset no trae nada. ¿Se fijan? Que el corset no trae nada. Entonces, el corset es el que me puedo poner con este, con este otro. Pero chéquense este. Estos son nopales ya, ya. De los que traemos en la frente, literalmente. Estos. Entonces, este... Pues ya, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Tengo varios vestidos como este. Como este. Este negro que como les platiqué. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Por aquí lo guardé. Por aquí. Aquí está. Aquí está. Y con este nos vamos a despedir, ¿sale? Con este nos despedimos. Pero es un vestido que enamora. De hecho, cuando lo vio mi amiga. Yo ni lo compré yo. Fue una amiga mía que me dijo, Berito, me lo tengo que llevar para mandártelo. Porque no lo puedo dejar aquí. Esta eres tú. Es para tu video. Y bueno, se los voy a mostrar. Esto está pesado. Chéquenle. Este también es de Sindashi. Desde allá, desde... Buenajuato. Y bueno. Con esto nos despedimos, ¿sale? Dios me los bendiga. Y los espero por aquí. En nuestro espacio de... Aquí con Verónica Leal. De visita con Verónica Leal. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Y así pueden recibir más noticias acerca de... De todo lo que estamos haciendo. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos.